El manejo responsable de las finanzas públicas puede marcar el destino de una generación. ¿Qué tan serio es el problema de gastar más de lo que ingresa a las arcas del Estado? Es lo que responderá nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos. Así es, Valeria. Al no imprimir papel moneda, ni tener un banco central, ni mucho menos un banco de último recurso, la estrategia fiscal del país se reduce a cómo manejar ingresos y gastos. No muy diferente a cómo se maneja su hogar, por ejemplo. Si en su hogar hay más ingresos que gastos, considerse suertudo, pues son pocos los hogares panameños en esa situación. ¿Qué pasa cuando lo inesperado ocurre? Lamentablemente, si el hogar sufre un despido o los ingresos se ven reducidos por temas de salud, muchas veces se recurre a más deuda para sobrevivir hasta tantos encuentres de trabajo o arranque un emprendimiento. Vienen las deudas por préstamos personales o por tarjetas de crédito y de repente tenemos un gran problema en casa. El Estado no es muy diferente. Los ingresos vienen usualmente por impuestos, dividendos, retornos e inversiones. Y los gastos van de la mano con la operación diaria del gobierno y otras obras usualmente de mantenimiento o de inversión. Llega una pandemia que reduce los ingresos del Estado catastróficamente. Entonces el Estado busca desesperadamente el equivalente a cuatro tarjetas de crédito, tres préstamos personales y dos hipotecas para seguir funcionando, pero comete un error garrafal. Gasta más. La opción de reducir gastos de representación, viáticos, gasolina de empleados públicos hubiera denotado solidaridad real, aportando importantes fondos para evitar la deuda que todos tendremos que pagar. La reforma fiscal cada día la veo más cerca. Ojalá podamos alinear esfuerzos y trabajar por un país realmente más solidario. Regreso contigo, Valeria. Gracias, Carlos, por tu siempre atinado análisis y hasta el cual lo acabas de decir. El Estado debe concientizar esta disparidad entre gastos e ingresos.